¿Me vas a negar la oportunidad de hacerte gemir? ¡Juxy! Hombre, que ya no es calvo, pero alguna vez lo fue ¿Me vas a, por favor, decir cómo te encuentras en día de hoy? Porque estoy curioso, no vi curioso como tú, Juxy, pero curioso Enfermo, amigo ¿Y por qué estás enfermo, Juxy? No sé ¿Te dio ébola? No mames, no, güey Pues no, güey, me dio gripa y todo Estabas enfermito, Juxy Hazme un tecito, porque Tecito, te vas a hacer un tecito de mi verga, Juxy Pues, Juxy, nos han pedido mucho que hagamos un video sobre los amigos con derechos Eso solo nos deja ver que se están portando muy mal Hagamos esto, zorras Juxy, qué bella, bella, bella es la amistad Tanto que, bueno, mi corazón está llorando en silencio, de alegría La amistad que dos personas puedan estar cómodamente compartiendo sus problemas, sus traumas, sus inseguridades Y demás cosas difíciles en esto que llamamos vida El problema viene cuando aparte de compartir eso, comparten fluidos corporales Y el niño Jesús llora en su pesebre Un hombre y una mujer, ya les he explicado antes Que rara vez pueden tener algo parecido a una verdadera amistad Por una pequeñita, pequeñita, pequeñita cosita que se llama tensión sexual Pero a pesar de eso, entre dos amigos del sexo opuesto puede llegar a haber una amistad Una bonita Y del mismo sexo Amistad Del mismo sexo también, digo Y todos sabemos que hoy en día, pues, es más difícil encontrar una pareja estable Es más difícil ligar, Juxy Las redes sociales tienen mucho que ver con esto de que ahora se mueve mucho más rápido La manera en la que interactuamos con otros seres humanos Soy un genio, Juxy Está saliendo uno de aquí de la luz, wey, de que estás quemando todo A tu falla Y pues las maneras de ligar o de encontrar a alguien cambian Antes te tomaba tiempo y citas conocer a una persona Ahora llegas a la cita ya sabiendo todo de esa persona porque lo viste en Facebook Porque eres un pinche metiche y además das miedo Un stalker Un stalker, Juxy Bueno, Juxy, obviamente ya podemos ver que es todo un bilingüe Pero por lo mismo que es súper difícil encontrar pareja hoy en día Y, pues, sabiendo que tienes tanta confianza con esta persona que consideras amiga Y francamente, seamos sinceros, Juxy, todos queremos coger Pues sí Eres un degenerado Wey, a huevo Pero se te ocurre meterle el pito a tu amiga solo porque tiene vagina Y piensas en tu cabeza que esa es la mejor idea que alguien ha pensado Desde que el doctor Emmet Brown inventó el capacitador de flujo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, tienes una amiga y sí, tiene vagina Y está dispuesta a tener relaciones sexuales contigo Porque, pues, ninguno de los dos está involucrado emocionalmente con nadie Y, pues, los dos tienen ganas de coger así, al chile, sin rodeos, Juxy ¡Pum, pum, pum! Con rodeo, wey, o sea, con rodeo y todo y palenque y la... ¡Juxy, qué verga, wey! Pero se les olvida a los dos que son personas Y las personas pinche sienten No son muñecas inflables a quien se están cogiendo ¡Son personas! Y obviamente al principio todo va a salir bien Se van a quitar las ganas mutuas de coger Y se van a sentir más unidos que nunca ¡Ah, pero puta vida! Claro que como personas que son Uno de los dos va a empezar a sentir en secreto algo por la otra persona Lo va a querer de diferente manera a cuando solo eran amigos Sin haberse tocado, explorado sus hermosas partes íntimas Que usan para... O ya ¡Juxy! Y yo, amigos, he ahí todo el meollo del asunto Dije meollo, Juxy Existe algo en este mundo más letal que el ébola Y se come a las personas por dentro de una manera colosal ¡Los celos! Y no me voy a meter mucho en este tema de los celos Porque pues, siento que es algo que merece su propio video, Juxy No sé cómo te sientas tú, espero te sientas bien Ay, qué experto en el tema No te da pena, Juxy, ser tan celoso, wey Wey, quisiera no hacerlo, pero... Haremos, haremos ese video Pero es justamente lo que uno de los dos va a sentir cuando vea a su amigo buscando pareja O saliendo con alguien o metiendo su liebre en otra madriguera ¡Juxy! Obviamente hay diferentes tipos de amistades Y si no valoras tanto la amistad que tienes con esa persona que te está escogiendo Y tienes sentimientos involucrados hacia ti en secreto Pues por decirlo de una manera egoísta, no hay tanto pedo Pero en este mundo existen las verdaderas amistades Las que equivalen a lo mismo que tu familia Las que no cambias por nada del mundo Y no creo que quieras echar a la basura algo así Solo por caliente Por querer coger Bandito degenerado Cabrón degenerado Cabrón Esa persona también te quiere coger Y empieza así como tal Como amigos con derechos Pero el problema está en que las mujeres nunca saben diferenciar ese pedo Y de la noche a la mañana Con tu ya cogieron, wey Y hacían lo que se tuvieron que dar durante n cantidad de veces Y ahora viene un poco relacionado con lo que es esto de los celos De que te empiezan a reprochar Eso para mí no está chido, wey O sea, las viejas O sea, o sea, Juxy ¿Por qué eres un misógino? Yo no hablé de diferentes sexos, wey Yo nunca puse ejemplos de hombres, mujeres Y tú vienes a atacar a las mujeres ¡Explícale! Bueno, o sea, también se dan caso a los hombres Pero mayormente también las mujeres hacen eso O sea, si saben a lo que van Si saben que van a tener un amigo con derechos Que se lo van a poder coger cuando quieran ¿Por qué de repente cuando existe O sea, no existe ese como lazo sentimental De tenerles que reprochar Qué es lo que van a hacer O lo que no van a hacer con otras personas ¿Por qué se lo toman como si ya fueran unas parejas? Porque esos son, wey, amigos con derechos Sí, wey, pero lo que estás diciendo Es que al principio de la relación No, al principio de que empiezan a coger, wey Pues los dos saben a lo que se meten Pero eso es al principio Y cuando eso está pasando algo cambia Sí, o sea, cambia Pero pues para mí no está padre O sea, si saben que van a cogerse ¿Y ya para qué? Se meten en pedos de reclamar Que tú eres mi tal Que eres no sé qué O sea, cójense ya ¿Te estás enojando, Juxy? No Estoy sintiendo que eres una persona muy furiosita, ¿eh? ¡Ay, a la verga! Pues ahí tenemos, amigos La oportunidad de Jux El hombre que solía ser calvo Y se veía mejor Pero, pero, pues no se quiere rapar Chúpala Pues así es, amigos El único consejo que les puedo dar Es que valoren las amistades que tienen Consigan una pareja Con la cual no tengan potenciales sentimientos Involucrados Y cojan y cojan como conejitos Hasta que el mundo sea un lugar mejor Pero no lo hagan con gente Que les importa Porque créanme, 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 créanme Créanme Que les va a salir muy mal Es imposible que dos amigos Que se encuentran atractivos Tengan sexo Y todo siga siendo igual Cuando eso acabe ¡Es puto ilógico! Es como pinches ver fuego Y meter las manos Y pensar que esta vez No te vas a quemar Y a ver qué pasa Es puto ilógico Es como Juxi Remitido en el torito Eh, pues uno pensaría Ya, ya va a escarmentar Eh, Juxi pues Quizá con esto arregla su vida Pero sabes que lo vas a volver a ver ahí La semana que entra Es puto ilógico Va a pasar Así que los dejo con eso, amigos Valoren su amistad Y no pongan en riesgo Algo que les importa O háganlo Quizá su amiga está muy guapa Juxi Pues a uno se le pasan las copas Y empieza Tú sabes como de que estoy hablando Juxi Y ¡Pum! 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 Arriesguen todo lo que no sea importante Y no lastimen a las personas que quieren Eh, Jesucristo está llorando con mis palabras Amigos Muchos de ustedes me han dicho Pepe, ¿por qué no recomiendas bandas gringas En tus recomendaciones musicales? Y pues hoy están de suerte Porque encontré una puta banda gringa Que me voló la cabeza, Juxi Yo sé que esta parte del video a Juxi le vale verga Pero no se pierdan la recomendación musical del día de hoy La banda se llama Dead Poets Society Y está muy verga el sencillo Se llama Sound and Silence Güey, está cabrón, güey Hace cuesta Güey Traean unos riffs que me recuerdan a los mejores tiempos de Tom Morello, güey Pero moderno, güey No sé, está súper verga la rola Eh, no se lo pierdan En verdad me gustó mucho Mándenme Mándenme cosas así Que crean que me pueda gustar Y no olviden suscribirse, amigos Píquenle al botón Como si fuera una bella vagina Y Juxi y yo los andaremos viendo el jueves Juxi Si es que no vienes drogado ¿Cuándo han venido así? ¡No tengo nada guay! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!